Música De la actividad que realizamos en este taller fue como ver las ventajas, como Curití se podría posesionar como un municipio de organización solidaria. Hablábamos sobre las fortalezas que tiene el municipio, entonces los valores que tenían los curiteños, entonces son trabajadores, son personas solidarias desde pequeños, son personas que tienen sentido de pertenencia. Hay que enfatizar que debe haber una capacitación sobre el cambio de actitud, el cambio de la idiosincrasia de los habitantes de Curití para llegar a alcanzar la meta de ser un municipio solidario. ¿Qué nos representaba a nosotros como municipio? El Fique, nuestras fuentes hídricas, lugares turísticos como Pescaderito, nuestra ubicación geográfica, lo cual beneficia en su clima y en sus recursos naturales. Música Me ha parecido muy interesante que se haya iniciado este proceso reuniendo a la gente que puede contar desde su vivencia aquí en Curití lo que encuentran de economía solidaria, las experiencias positivas que hay, las negativas. Es decir, bien importante contar con la gente del municipio de Curití. Muchas expectativas, es importante que a partir de aquí se apoyen a todas las organizaciones de economía solidaria que hay en Curití, que se haga el mapeo de estas organizaciones, que se impulse las que están en proceso de conformarse y que tengan un apoyo institucional para consolidarse como organizaciones de economía solidaria. Tengo muchas expectativas de que se socialice esto para que la gente entienda el valor agregado que significa la economía solidaria dentro de una economía de escalas que es que les va a permitir sacar, comercializar sus productos, tener un producto de calidad, vender a Curití con todos los valores que tiene, que son muchos, hoy hemos descubierto muchos, y que todos trabajemos en la tarea de convertir a Curití en un municipio más solidario. ¡Gracias! ¡Gracias!